Señor, ¿a quién miremos? Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Señor, ¿a quién miremos? Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Soy el pan que nos da la vida eterna El que viene a mí no tendrá hambre El que viene a mí no tendrá sed Así ha hablado Jesús Señor, ¿a quién miremos? Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Si tú eres el Hijo de Dios